Por otra parte, el secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, es decir, Gaudencio Anaya Sánchez, él nos recordó que el Día Internacional de la Mujer es una fecha que conmemora la lucha por la igualdad de las mujeres con los hombres. Por tal motivo, informó que celebrarán la lucha de las mujeres en un acto académico y cultural este jueves 8 de marzo, dirigido a las mujeres académicas, a los profesores y a las investigadoras integrantes del sindicato. En este mismo sentido, el Sindicato de Profesores dio a conocer que, en un acuerdo con la Secretaría de Organización y la Secretaría de Recreación, Cultura y Deportes del Comité Ejecutivo General, decidieron no endeudar al sindicato y apegarse a la difícil realidad financiera por la que atraviesa no solo la Universidad Michoacana, sino también el propio sindicato, por lo que en esta ocasión se realizará un ahorro de casi 200 mil pesos que se tenía contemplado erogar para ofrecer un desayuno.